a grabar, ya, les muestro, aquí está, y listo, ya, las clases, ¿cierto?, anteriores, recuerden que el día jueves estamos haciendo, ¿cierto?, un taller, ¿cierto?, que es como un enfemismo del lenguaje, porque igual tienen nota, igual lo mismo, tienen que participar y tiene que ser exactamente lo mismo, solo que este taller no va acorde con, en cuanto como a la orientación que le estamos dando, ¿cierto?, en lo del día lunes, que estamos todos respecto a la unidad, ¿cierto?, que la unidad de migración, exilio, identidad, ¿cierto?, el lunes vemos todo con respecto a eso, pero hoy los talleres, ¿cierto?, están como enfocados en la habilidad, ¿cierto?, de estrategias de comprensión lectora, ¿ya? Y el taller número uno, ¿cierto?, estuvimos trabajando con, ¿cómo se llama? Ortografía, ¿cierto?, acentual y puntual, no, solamente trabajamos con ortografía puntual, el segundo taller trabajamos con la habilidad de rastrear y localizar, después tuvimos dos clases que solamente estuvimos haciendo, ¿cierto?, retroalimentaciones de las pruebas, y hoy día volvemos nuevamente al taller, ¿cierto?, así que volvimos al taller para reforzar de nuevo esta habilidad que es de rastrear y localizar, y aparte les traigo, les traigo paz, y les traigo un taller, les voy a enseñar hoy día a tomar apuntes, ¿ya?, como tips de cómo tomar apuntes, como una estrategia para que ustedes la empiecen a utilizar, ¿ya? A ver si esto trae mejores resultados también, y esto les va a servir a ustedes para su vida y desempeño académico, ¿ya? Entonces, dice aquí, leyendo entre líneas, la habilidad de rastrear y localizar, ¿ya? Una habilidad, ¿cierto?, justo estaba hablando, estuve hablando con otro curso también, que hoy día, por ejemplo, no, el día de ayer entregaron el, ¿cómo se llama?, los contenidos de habilidades que entran en la PBT, ya de este año, y nuevamente, una de las habilidades básicas que entra en la PBT es rastrear y localizar, ¿ya?, en lo que compete al lenguaje. ¿Qué me escriben en el chat? Profe, si me salen las glases, no sé, sí, Fernanda, no se preocupe, ya, perfecto, no se preocupe, Fernanda. Entonces tengo, por ejemplo, les voy a mostrar por qué una profesora compartió las estrategias de la PBT este año, para que me crean, una profesora y una profesora amiga. Entonces, miren, la habilidad de comprensión lectora del 2022 de este año son reconocer e identificar como una habilidad superior, relacionar e interpretar como una habilidad de intermedia, y reflexionar y evaluar. Estas son las habilidades de la PBT de este año, ¿ya? Como yo ya le había mencionado, ya la PBT ya no sirve que yo me aprenda el contenido cierto de memoria. Yo no voy a ir a, ah, figuras literarias, dos puntos, la metáfora, esto, no. La cosa no va para allá. Tiene que ver solamente con habilidades. Yo tengo un texto y voy a ser capaz de reconocer e identificar. Si yo soy capaz de relacionar e interpretar, y si yo soy capaz de reflexionar y evaluar en función de los textos, ¿ya? Profe, déjale un link. Si le vamos a dejar un like. Listo. ¿Cierto? Y estas habilidades son las que competen en estos momentos, ya que me van a servir. Y es por eso que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Con las profesoras, ¿cierto? Y usted está trabajando desde el año pasado con estas habilidades. Vamos de nuevo con el power. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a aprender a comprender la lectura de información implícita, ¿cierto? Toda esta información que está entre líneas, que no se ve de manera explícita, en textos de diferentes soportes. Que es como para reforzar, ¿cierto? Lo que vimos el lunes, porque el lunes también trabajamos con la inferencia, ¿cierto? Qué piensan los personajes, qué los motiva a realizar acciones, ¿cierto? Cuáles son los sentimientos, cuál es el conflicto, pero según la información explícita que me entrega el texto, yo a partir de esa información explícita, yo interpreto. Ya. Les cuento que esta clase les traigo décimas, por eso yo estaba aquí revisando quién había hecho tareas de décimas, ¿ya? Y la idea es que repartir unas décimas para gente que no ha participado antes. Ya, entonces, ¿qué vimos en el taller anterior? ¿Cierto? El taller anterior nosotros trabajamos con la habilidad de rastrear y localizar, que, ¿cierto? Demuestra que ustedes, como ávidos lectores, ¿cierto? Demuestran comprensión del texto mediante la identificación de información en él. Esta información puede ser de carácter explícita, es decir, aparece de manera literal, está ahí, ¿cierto? Y hay información implícita, que esta información es la que se puede inferir. Es decir, que no está ahí literalmente, sino que, ¿cierto? Que nosotros tenemos que interpretarla. Y, entonces, este es como el paso a paso, ¿cierto? De qué es lo que yo tendría que hacer para que empecemos a trabajar. ¿Cómo rastreo la información, cierto? Mi paso a paso. Primero, ¿cierto? Tengo que leer el texto. Luego tengo que identificar la pregunta. ¿Quién me está preguntando? ¿Cuál es la habilidad que me pide esta pregunta? Finalmente, buscar información explícita. Esta información explícita siempre me va a servir como apoyo. Es mi argumento para poder saber cómo interpreto, ¿cierto? Es mi apoyo. Y luego compruebo mi respuesta, ¿cierto? Ya. Aquí. Resulta que tengo... ¿Quién quiere participar? Tengo tres preguntas para décimas de la primera unidad. ¿Quién dijo yo? Ya, yo leí a Jeremy, ¿por qué no lo tengo anotado? Así que, en actividades anteriores no ha recibido décimas en clase. Así que, sí. Ya, Jeremy. Rosa, me encantaría, pero estoy con la olla. Ya, María Betina, no se preocupe, porque María Betina, usted tiene décimas anteriores y ha participado. Ya, Jeremy. Dice así. Aquí está, ¿cierto? La Mafalda está conversando con su amigo. Y dice, ¿qué es este recorte de diario Manolito? Ya. Y le dice, la cotización del mercado de valores. Dice, de valores morales, dice la Mafalda. ¿Espirituales, artísticos o humanos? Y él le dice, no, de los que sirven. Ya, entonces. Dice aquí. ¿Qué características de Mafalda podemos inferir a partir de la relación que esta tiene con Manolito? ¿Cierto? De esta conversación que tiene aquí Mafalda. ¿Qué relación podemos decir que tiene? ¿Qué características? Porque recuerde, Jeremy, ¿cuál es el tipo de la conversación que están teniendo? ¿Qué están hablando? Están hablando de algo que tiene Manolito, entonces sería como su amigo. Sí, ¿cierto? Ya, ya, sí, son amigos, pero sí, como que planteé un poco medio enreda la pregunta. Vamos a cambiarlo un poco. Por ejemplo, me refiero a las características de Mafalda en cuanto a los mismos temas que estamos hablando, de los valores. Porque para Mafalda, estos valores significan distinto a los valores de Manolito, ¿cierto? Ya, a eso voy a enfocar la pregunta. ¿Qué características podríamos decir de Mafalda en función de esta conversación? ¿Que no conoce el mercado de valores? Ya, pero, ya, que no conoce. Pero algo aún más profundo, Jeremy. Vamos más profundo. Bueno, si pensamos que ella, entonces, haciendo una niña que parece muy pequeña, bueno, pero si ella conoce eso, está como haciendo un tipo de, está como por así, bajándole la importancia al mercado de valores para ella, como preguntarle por cosas que para ella son importantes, como valores morales, espirituales, artísticos o humanos. Eso, por ahí va muy bien, sí, tiene que ver con eso. Es una niña que le preocupan las virtudes que posee una persona, más que los valores económicos, en realidad, ¿cierto? Porque parte de esta conversación, ¿cierto? Dice, ¿qué es eso? ¿Por qué tiene un recorte del diario? Y él le dice mercado de valores, ¿cierto? Pero él, ella no, como que para ella un mercado de valor significa otra cosa. Como ella le dijo valores, ¿cierto? Manolito le dice valores. Entonces, Mafalda dice, ah, que hay valores, ¿cierto? Porque para ella estos son valores. Después dice, se puede inferir que, ¿cuáles son los valores importantes? ¿Y cuáles son no importantes, entonces? Los valores humanos. Cierto, como que aquí en esto estamos viendo el reflejo de que para Mafalda, ¿cierto? Le importan los valores humanos versus, ¿cierto? Estos valores que nos da el ejemplo Manolito. ¿Cierto? Los valores importantes para Manolito son los que tienen que ver con lo económico, ya que socialmente, ¿cierto? Los nombrados por Mafalda son, en la sociedad, son menos intranscendentes, ¿cierto? Porque cuando nos dicen valores, uno también va a lo económico, en mi cabeza. Voy hacia lo económico y dejo que en realidad hay otro tipo de valores. Ya, anotado, lo voy a anotar al tiro y voy a poner aquí al ladito unidad 1. Unidad 1 y vamos a poner a Jeremy del segundo B. Ya, ¿alguien de la A? Ya, profesor. Almendra. ¿Almendra ha participado antes? No. Démosle a la Almendra. Almendra Peralta. Segundo A. Dice así. Buenos días, jefe. Me sorprende con Dorito, le dice el jefe, ¿cierto? Primera vez en su vida que llega temprano. Y él le dice, es que venía a avisarle que hoy no voy a venir a trabajar. ¿Por qué el jefe se sorprende tanto con la llegada de con Dorito a Almendra? Porque le dice que no, o sea, que va, pero va a decirle que no va a trabajar. Pero, por ejemplo, acá empieza, mire. Primera vez me sorprende con Dorito. Aquí todavía no le dice eso. ¿En este cuadro? Ah, es porque llega temprano. Exacto, ¿cierto? Porque llega temprano. Entonces, uy, me sorprende, llego temprano, ¿cierto? Dice, porque con Dorito no suele llegar temprano a su lugar de trabajo, ¿cierto? Ahora, en función de todo el texto acá, se puede inferir que cómo es con Dorito como trabajador. ¿Cómo será con Dorito si estamos viendo esta relación de empleado y de jefe? ¿Cómo es el jefe? De verdad que es flojo. ¿Ya? ¿Qué más? Inresponsable. Ya, mire, tenemos, ¿cierto? Este juego de la irresponsabilidad porque siempre llega tarde. Pero, ¿aquí qué le dice? No es tan irresponsable como pensamos, ¿no? O sea, no, pero le dice que no va a trabajar. Claro, pero para eso sí es responsable. Ya, ¿qué podríamos decir entonces de Condorito? ¿Es o no es responsable? Yo podría decir que sí, pero solamente va a decir que no va a trabajar. Claro, es un trabajador que llega tarde siempre, pero responsable, pues justifica su inasistencia. Perfecto. Tengo la última, la última... Ah, no, tengo dos más. Me queda esta y otra más. ¿Quién quiere participar ahora del B? No, Jeremy ya la tiene. Del B. Y la María Rangel está con la olla, no puede. Profesor, esa es María Betina. Ah, perdón, la María Betina está con la olla. María Rangel, ¿y usted puede? Ah, ¿usted ha participado antes? A ver. No, usted no ha participado. ¿Quiere María Rangel? ¿Cómo? ¿Quiere participar María Rangel? Profesor, es que no puedo. ¿Por qué no? Porque hay mucho ruido en mi casa. Entonces no me voy a acudir yo. Ah, pero si lo va a leer y son solo dos preguntas. Es una décima para la prueba. Profesor, dele la décima a otra persona. Se la cedo. Se la cedo. Ya, del B. ¿Quién más del B? ¿Quién más es del B? De verdad, voy a ir al... ¿Cómo se llama? A la lista de clases para ver quién más es del B. Tengo aquí... La Luna está con la sobrina. Y... Camila Ríos está ahí. Entre nosotros. No puedo abrir. Manifiéstate. Manifiéstate. Estás entre nosotros. Estás viva. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién me respondió? La que está con la sobrina. Oh, ya Luna. Ya Luna, ¿quiere participar? ¿Pero qué hay que hacer? Solo responder dos preguntas. Vamos a leer el siguiente texto. ¿Lo puede ver? ¿Sí? ¿Luna? Sí, profe, sí, lo veo. Ya, perfecto. Lo vamos a leer y usted tiene que responder dos preguntas. La verdad me aterra un poco pensar que algún día tendré que hacer el servicio militar. Te mandaré al calabozo por inútil. ¿Le conviene no hacerlo, sargento? Cielos, el llanero solitario. Y aquí dice... ¿Oíste anoche al idiota que no sé a qué hora se puso a dar hurras? Ay, no, no. Ya. Dice, ¿por qué el niño no logra dormir bien, Luna? ¿Qué le preocupa? ¿Le preocupa hacer el servicio militar y que le va a llamar? Ya, ¿y qué tiene...? ¿Esto tiene que ver más con qué? A ver, porque a alguno de ustedes se le ha pasado por la cabeza que tienen que hacer el servicio militar. ¿Durmen intranquilos pensando que tienen que hacer el servicio? ¿Qué es lo que le preocupa en realidad? ¿Qué es esto? Él no está preocupado del presente, ¿está preocupado de qué? Del futuro. Exacto, en realidad eso le preocupa el futuro, ¿cierto? Porque eso implica en el futuro tiene que hacer el servicio militar. Por ejemplo, a lo mejor a ustedes les puede preocupar que en el futuro tienen que hacer la PDT. Me preocupa salir del colegio porque tengo que hacer la PDT. Ya, eso también puede ser, pero le preocupa el futuro. Y aquí es cierto, ¿qué piensan estos niños del servicio militar? ¿Qué pensarán? ¿Qué pensará Manolito del servicio militar? ¿Qué piensa, según lo que acabamos de ver? Que tiene que hacer muchas cosas. No, más, más, me falta. ¿Qué piensa del servicio militar según esto? Que si se equivoca, lo mandarán a un calabozo. Ya, sí. Claro, que en realidad es cierto que, ¿qué es lo que, pero el servicio militar es un calabozo, le preocupa que le vaya a qué, qué, pero qué es entonces el servicio? ¿Es algo bueno o algo malo? Él piensa que es algo malo, pero tal vez no sea así. Claro, pero es cierto, pero según estas imágenes y lo que él está pensando en esto, o aquí en lo que está hablando, ¿cierto? Él piensa que es malo, ¿cierto? Según esta información que tenemos de carácter explícita, ¿ya? Por eso nosotros podemos inferir, ¿cierto? Que tienen una afición asustadiza, ¿cierto? Porque les da miedo el servicio, ¿ya? Tenemos que trabajar mal lo de la información explícita e implícita, chiquillos. En la prueba, cuando tengan la de la unidad 1, yo les voy a poner una imagen y me van a tener que hacer un cuento. A partir, así, ese nivel de creatividad. Y de inferencia a partir de solo una imagen. Ya, sigamos, hay que trabajar esto, mucho. Aquí tenemos la siguiente, del segundo medio A. ¿Felipe Encina, está ahí? Sí, aquí estoy. Ya Felipe Encina va a participar. Dice, papá, tengo una pregunta que hacerte. Y él dice, dime Hamlet, sentémonos aquí y responderé tu pregunta. ¿Papá tendrá éxito en la vida? Y ahí el papá dice, por supuesto que sí, hijo, serás un gran éxito. Y te prometo que tendrás mucho dinero. Te prometo que vivierás en una casa muy grande. Y te prometo que tendrás una gran nave. Y te prometo que podrás hacer lo que quieras. ¿Cierto? Y dice, ¿y seré feliz? Eso es algo que no puedo prometer. Ok. ¿Por qué Hamlet le pide consejos al papá y no a otra persona? Porque mayormente los padres son de mayor confianza en ese aspecto. Ya, sí. En ese sentido son los que tienen más fe en los hijos. En ese sentido. Ya, entonces podemos decir, ¿cierto? Que el papá es porque tiene confianza. O también, ¿cierto? Porque, como usted mismo dijo, la figura paterna es de confianza para los hijos. Históricamente, ¿cierto? Se ha dicho eso. ¿Cierto? Que porque se presupone que la figura paterna es la voz de la experiencia y de la vida. ¿Cierto? Por eso él le pide consejos. Y ahora, ¿qué podríamos decir? Se puede inferir que para el padre. ¿Qué significa el éxito para el papá? El éxito para el papá significa ser alguien, por así decirlo, una eminencia. Alguien que gane mucho y que sea alguien por lo que tiene. Eso, ¿cierto? En realidad, por lo económico, ¿cierto? Por lo que tiene. ¿Cierto? Ese es el éxito. Versus a este, ¿cierto? Este joven que para él el éxito tiene que ver con la felicidad. ¿Cierto? Muy bien, Felipe. Tiene una décima. Dice que el éxito en la vida se deberá a lo económico y a los bienes que pueda obtener a ellos. Pero que a su vez, este es incierto, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos una décima para todos. Y ya les había comentado, ¿cierto? Que vamos a aprender la clase de hoy. Unos tips de cómo aprender a tomar apuntos. ¿Ya? Dice, tomar apuntes es la acción de anotar puntos sobresalientes de una clase y una actividad que apoya su estudio de aprendizaje. ¿Cierto? Esto me apoya. ¿Cuáles son las ventajas de tomar apuntes, cierto? Me sirven para reforzar la atención, ¿cierto? Sobre lo que dice el profesor o profesora. Si estoy con el cuaderno abierto al lado, ¿cierto? Tomando apuntes, voy a estar más despierto, ¿cierto? También mejora la realización de las habilidades que se desean adquirir. Si yo, ¿cierto? Me están, por ejemplo, enseñando la habilidad de sintetizar, también ahí voy aprendiendo un poquito de escribo, voy a ir sintetizando. También dice, te mantiene activo en la clase y ayuda a que el tiempo pase más rato. Claro, no se vuelve un martirio si estoy atento a la clase. Y estoy tomando apuntes. Y permite fijarnos en el detalle que más tarde seremos capaces de recordar, ¿cierto? Por ejemplo, usted, Jeremy, que esto está siempre con el computador encendido y se nota que está escribiendo, ¿se le hace más corta la clase? No. ¿No? Ya, pero algunas personas dicen que sí. Que si usted está tomando apuntes y está pendiente de la clase, ¿se le hace más corta? Solamente estoy pendiente, profe. Ay, no, ¿no sabe si es? Dígame. Ya me libré de la olla, voy. Ah, bien. Jeremy, ¿sabe qué? Esta clase se le debería hacer más larga porque si no va a tener que ir a comer estofado de chanchule. Después dice, otro, desarrolla el hábito de sintetizar y resumir. Y por eso es muy importante que ustedes tomen apuntes, porque así yo resumo y también sintetizo. Y me ayuda a seleccionar la información más importante. Dígame. ¿Tengo punto o no tengo punto? Sí, pues sí, la tengo anotada. El Jeremy, la Almendra, la Luna y el Felipe. Ah, ya, gracias. Para la primera unidad. ¿Ya? Y la prueba la voy a poner hoy día en webclass ahí previsualizada, pero ya le puse fecha a la prueba de la primera unidad. Lo primero que tengo que hacer entonces para tomar apuntes, es muy importante que yo escriba esto, un ejemplo, ¿cierto? Que escriba la fecha. En realidad, chiquillos, ustedes, de aquí hacia adelante, siempre van a tener acceso a los PowerPoint de los profesores. Siempre los van a poder descargar, ¿cierto? Cuando ustedes estén en la universidad, en el instituto, también van a leer. ¿El profesor le va a mandar el PowerPoint? No, es necesario que yo escriba todo el PowerPoint en el cuadro. Porque lo voy a tener en el teléfono igual. Así que, por ejemplo, eso es innecesario. Por eso yo tengo que escribir lo más importante. Por eso tengo que desarrollar la habilidad del resumen, de tomar apuntes, de sintetizar. Porque el día de mañana, ¿cierto? No le va a decir al profe de la universidad, ¡Espera, espera, profe, que tengo más falta de escribir eso! Ya, el profesor habla, 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 habla. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que primero yo escriba la fecha, ¿cierto? Fecha, 22 de marzo, o hoy día, ¿cierto? Todas las fechas estamos a 29 de abril. Luego escribo el tema de la clase, ¿ya? Yo siempre les pongo a veces el nombre de la clase, o ustedes lo pueden cambiar, ¿cierto? Por ejemplo, esta se llamaba leer entre líneas. Y es una clave, una pista de que voy a aprender a inferir, ¿cierto? Voy a leer información implícita. Y luego escribo el objetivo de la clase. El objetivo me dice de qué se trata la clase. El objetivo es mi resumen, es lo que voy a aprender, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice conocer los principales autores del romanticismo. Es decir, en esa clase ustedes van a aprender a los principales autores del romanticismo. En esta clase, por ejemplo, voy a aprender a inferir. Voy a aprender a localizar y rastrear información. El objetivo me dice lo que voy a hacer. No necesito más. Dice, tips 2. Prestar atención es decir, aprender a escuchar. Ya, poner atención de principio a fin. Detectar las repeticiones, ya que haga el profesor. O cuando el profesor hace cambios de voz, ¿cierto? Porque a veces ustedes prestan atención y dicen, ¿qué dijo? Porque solamente como que levanté más la voz, estoy hablando un poco más fuerte. Entonces dije que esto era importante. Y ahí como que, oh, sí, ¿qué será importante? ¿Por qué está hablando así? Ya, por eso como que uno no tiene tampoco la voz plana. Trata de hacer, ¿cierto? Unos juegos con la voz. O estar pendiente de estas palabras claves. Por ejemplo, cuando dicen, no olvidemos. No debemos olvidar qué. O cuando le dicen, esta es pregunta de prueba. Y ahí uno tiene que ir a anotar al tiro, ¿cierto? Porque ya dijo que debe ser una pregunta de prueba. En resumen, ¿cierto? Porque significa que me están haciendo la síntesis de la clase. Para terminar, ¿ya? Lo más importante es, o concluyendo, ¿cierto? Que estoy haciendo una conclusión de todo lo que estoy hablando. O es importante recordar que, o el punto principal es, ¿ya? Y ahí estoy destacando lo principal, o ideas principales. ¿Ya? Uno tiene que estar pendiente, por ejemplo, de eso. Si escucho, ¿ya? A mi otra persona, hasta otra persona, este profesor o profesora, me voy a dar cuenta de estas palabras claves y yo esto lo voy a anotar. Y esto es como un tip número tres de que no trates de anotarlo todo. Es lo mismo que les decía. Así como, yo no sé, no es necesario escribir todo el PowerPoint en el cuaderno porque lo van a tener en el teléfono igual. ¿Ya? Y después están las grabaciones, ¿cierto? Etcétera. Por eso es importante que usted identifique las ideas principales de esa clase. Ya aprendimos a identificar las ideas principales también. Entonces, esa es una forma de organizar mi materia, de separarla por párrafos también en una estrategia. ¿Ya? Cambiarla por hoja según el tema. ¿Ya? Yo, por ejemplo, cuando estudiaba en la universidad, hacía mapas conceptuales. Todas mis clases son mapas conceptuales. ¿Ya? Porque yo, como que, en eso sí era ahora como solamente identificando ideas principales y secundarias. Ya empezaba a hacer. Puedo mapas conceptuales. Texto de lo que leía, mapas conceptuales. ¿Ya? Entonces, como que eso es importante también. Y este es un método de cómo tomar apuntes. ¿Ya? Que se llama método de las 5R. ¿Ya? Y ahí pueden observar el siguiente imagen aquí que me dice cómo tomar apuntes y cómo ustedes podrían distribuir su cuaderno. ¿Ya? Entonces dice, por ejemplo, aquí voy a escribir apuntes de la clase, escribo la fecha, el tema, ¿cierto? O el objetivo de la clase. Y ahí voy. Registrando en la columna de apuntes, escribe las ideas principales usando frases u oraciones cortas, ¿cierto? Entonces, aquí donde dice apuntes en la clase, en la idea principal le voy a escribir dos frases. Así como, hay que recordar qué, y ahí escribo lo que hay que recordar. En conclusión, hay que escribir lo de la conclusión. ¿Ya? Entonces ahí, cómo tomo apuntes en mis clases. Luego dice resumir. Después de la clase, en la columna, ¿cierto? Aquí de observaciones puedo escribir mi resumen, pero con mis propias palabras. Esta clase aprendí tal cosa. También puedo recitar, es decir, leer lo que yo acabo de aprender para que, ¿cierto? Volviendo a estudiar esta clase, y le estoy tomando, si la leo, yo en voz alta, ya comprendo con mis propias palabras. Y reflexionar, ¿cierto? Con estos apuntes, y a partir de esta reflexión voy a ir tomando observación. Ah, ya está importante. Y la idea es que así ustedes pueden revisar cada semana sus notas. ¿Ya? Por ejemplo, yo de adelante estuve acompañando a los del segundo medio A en biología. ¿Ya? Y en biología estaban hablando de que, recuerden que todos tienen, todavía tienen abierta la prueba de biología, de que tienen que hacer todos los segundos medios, si aunque les fallaido bien o mal, tienen que hacer una prueba de biología o que esta se va a, les va a servir para subir la calificación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en biología, este día aprendí esto de la célula, y lo tengo anotado. Pongo la fecha, y qué, ustedes tienen hasta la facilidad de ir a YouTube, voy a mi cuaderno de apunte, este día aprendí tal cosa de la célula, y después voy a YouTube con la fecha, lo busco, y ahí tengo la clase. ¿Ya? Por último, así como mínimo de, porque por ejemplo ahí estuvo el, estuve escuchando ahí al Felipe Encino, que estaba hablando de la clase de biología, que dijo que las preguntas habían costado un poco porque tuvo que ir a la clase, tuvo que ir a YouTube a buscarla, tuvo que estudiar. ¿Ya? Entonces, si hubiera tenido esto ya anotado, no le cuesta tanto, por ejemplo, ¿dónde tengo que buscar? Porque ya lo tengo anotado en mi registro de apuntes. ¿Ya no tengo que revisar todas las clases? Sí, imagínense, después cuando estén en junio, van a revisar todo el año, o sea, perdón, todo, todo, marzo, abril, mayo, tres meses de clase. Entonces, si yo tengo estos apuntes, se me va a ser más fácil buscar. Ya, ¿alguna pregunta, duda, consulta? Sí, profe. Dígame, María Betina. Yo sí, no sé, el profesor dice, en resumen, empieza a hablar, ¿cómo sabemos que ya habló de ese tema y terminó? Ah, lo que pasa es que cuando uno utiliza la palabra clave en resumen, significa que todo lo que, por ejemplo, todo lo que dije en toda la clase, ¿ya? Yo vengo y digo, en resumen, y esa palabra clave significa de que yo todo lo que ya anteriormente dije, ahora yo lo voy a resumir, lo voy a decir en pocas palabras. Pero hay que estar atento, por eso dice, ustedes tienen que estar atento y darse cuenta, porque a veces, ¿cierto? Uno cambia el tema, ¿ya? Por eso uno tiene que estar ahí pendiente de cuál es la idea principal y secundaria. Ah, y hasta aquí, que escribo todo esto. Profe. Dígame, Luna. No tiene que ver con la clase, pero eso de las notas no entendí bien. ¿Qué de las notas, Luna? No entendí cuál era la del libro, la de... Ah, ya, sí, alguien también me... Ay, su querida, ya, voy a dejar de...